Ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín y no decimos nada. La segunda noche ya nos esconden, pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa. Nos roba la luna y conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada. Ya no dijiste nada. Y es justamente eso, cuando permitimos que violen nuestros derechos, nuestra forma de expresión y no decimos nada, cuando querramos decir que sea algo, cuando ya sintamos la verdadera necesidad, ya nos habrán quitado todas nuestras armas. Gracias. 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 Gracias.